Vamos a empezar con un escándalo escolar en Texas. Varios padres de familia están exigiendo justicia tras divulgarse. Estas imágenes que les advertimos pueden ser fuertes. Son videos de un aula donde una profesora sustituta incita a sus estudiantes a que peleen dentro del aula. Natalie García aparentemente asignaba a uno de sus estudiantes para que vigilara la puerta mientras otros estudiantes se peleaban en el interior. Y este caso ha despertado enojo y también mucha indignación. Piden que la maestra enfrente cargos. Ella fue despedida. Y nos conectamos en vivo con Beatriz Martínez. La madre de una de las niñas se grabó este video. Señora Beatriz, bienvenida a la edición digital. Quiero preguntarle cuál fue su reacción al ver lo que pasaba en la clase de su hija. No, pues mi niña me enseñó el video y pues tuve que pausar muchas veces porque yo en mi mente no me estaba procesando lo que estaba viendo. Yo pensaba que era una broma, una broma fea, pero como que mi mente no estaba procesando que era algo real. Y me gustaría preguntarte, además de perder su trabajo, ¿usted cree que esta maestra debe enfrentar algún tipo de cargo adicional por lo que hizo? Claro que sí. Oh, sí, claro que sí. Y yo no me quiero quedar callada. Yo quiero ver a esa señora atrás de las rejas por ver puesto a mi hija en peligro. Si no, no más mi hija, también los otros alumnos que están ahí también. Y usted que tuvo la oportunidad de ver las imágenes, quiero preguntarle. Dice que le tocó pausarle en varias ocasiones. ¿Nos podría describir qué fue lo que vio? Básicamente yo vi que la substitute estaba diciendo a los niños, le dijo a uno de los niños, ve párate allá en la puerta para que nadie entre. Ella hizo que se movieran todos los escritores para hacer un campo para las pleitos. Ella dijo 30 segundos en el reloj para que se pelearan. También ella dijo, pelearan a las niñas más bonitas de la clase, que supuestamente era mi niña. Y pues mi niña dice, no, yo estoy muy bonita, yo no peleo. Eso es ghetto, yo no peleo. Y una de sus amigas dijo, no me la van a golpear a ella, yo peleo por ella. O sea, si no fuera por una amiga de mi hija, ella fuera forzada para pelear. Gracias. 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 Gracias.